Sí, gracias. Buenas tardes. Nos encontramos frente al Palacio de Justicia del municipio de Moca. Y aquí tenemos un señor que viene desde el municipio costero de Gaspar Hernández y se encadena frente al Palacio de Justicia. Vamos a ver por qué este señor se encadena frente a la Casa de la Justicia de la provincia de España. ¿Por qué usted lo hace? Bueno, esto ya tiene un tiempecito. Vea, yo vi una agresión de la familia de la mujer mía y ya llegaba de ella hacia mí, hacia la niña mía. De la niña mía hacia mí también. ¿Qué sucede? Yo vengo a niño adolescente que me corresponde. Por ser cristiano, lo hago todo por la ley. Porque tengo una persecución de un profesor que le dicen a Alexis y un hermano de él que le dicen a Edith. Y un hermano de él que me tiró una huevo encima. Y mire, me estoy desbaratado. Yo estoy lleno de hierro de ahí que me tuvieron en matar. Entonces, cuando yo llevo tres citas de niño adolescente, que las cito tres, no compadece. Porque el profesor dice que está pegado con Winton Juma. Que eso no va a funcionar. Que yo, pues, me pare en la calle, te voy a sacar de la casa. Te voy a sacar de la casa. Me sacó la niña de la escuela. ¿Cuántos hijos tiene con ella? Una, una niña hembra. ¿Ha caído preso por este caso? Nunca, sí. Eso es lo que le voy a contar. Cuando entonces viene ella, violencia de género. Y dice, yo estoy en un culto, que tengo un video. Que yo estoy en otro, yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Que yo fui con un colín a la casa de ella. Pero eso fue la hermana de ella que preparó todo eso. La madre que preparó también el profesor. Pues ella vino y dijo que a ella le han hecho daño psicológico. Que yo fui con un machete a matarla. Después dijo aquí que no. Después dijo allá que eso era mentira. O sea, vienen y me agarran preso a mí. Cuando yo me pongo a ayunar en la casa. Duro ocho días ayunando. Que yo lo vi a él, camarógrafo suyo. Que duro ocho días preso. Con siete problemas de salud. Que mire cómo se va con ese riñón. Que todavía no me he recuperado. Porque estoy viviendo en un campo. Porque tuve que abandonar mi casa. Ahí un juez me soltó. Y le dijo, mire, la agresión viene de usted. Hacia ese señor. Y de ustedes. De ese hombre tranquilo. No, no, que yo quiero que nosotros somos cristianos. Que se yo qué. Vuelvo a mi casa, a mi taller. Y me desbaratan un carro. Me desbaratan los carros. Me desbaratan, mire ese motor me desbaratan. Ese motor era nuevo. Y estoy lleno de hierro ahí. Me tiran cocos arriba. Tengo videos tirándome cocos arriba. A las autoridades de la provincia de España. Que este señor viene desde Gaspar Hernández. Se encadena frente al Palacio de Justicia. Para que tomen en cuenta su caso. Y se pueda resolver de manera normal. ¿Verdad? Claro. Y la niña mía. Vea, hoy tenía siete días fuera de la casa. La niña mía. Antes de ayer fui a ver a la niña. Y por eso fue que fue a amenazarme. Para matarme. Y otro con un tubo. La niña mía. Yo fui a comprarle leche a la niña mía. Que la he tratado. Que le compré su leche. Y salgo a llevarla a comer. Y la niña mía. Me cuenta que estaba durmiendo en un mueble. Entonces yo lo que estoy cuidando a mi niña. Entonces quiero creer en mi hija. Entonces en una iglesia que la llevo a criar una iglesia cristiana. Entonces ¿dónde va a llegar esta sociedad? ¿Dónde que esta sociedad va a llegar? Si uno no cuida a sus propios hijos. La situación de José Rafael Fernández. Que se ha encadenado frente al Palacio de Justicia. De la ciudad de Moca. Solicitando al Ministerio Público. De que su caso sea escuchado. Antes que sucedan consecuencias impredecibles. Ahora paso contigo al estudio. Gracias.